Hola Pocheco Yeti, necesito tu ayuda ¿Qué quieres esta vez? Necesito que cortejes a una chica en Minecraft Ah bueno, se me da bastante bien Pero tienes que darme un poco de tiempo Porque no es tan simple, ¿sabes? No hay problema, tienes todo el tiempo que necesites Yeti, solamente avísame cuando la tengas Atada a tus encantos Vale Me la estoy pasando muy bien Yeti, gracias por todo Perfecto, el Yeti ha conseguido enamorar a la chica Vamos a acercarnos lentamente por detrás Para coger un poco de sangre De chica virgen extra Como ya sabéis, soy el amo del sigilo Soy el de Snake, es una caca al lado mía Perfecto, Yeti, vámonos ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? No sé qué es esto, no lo sé ¿Qué estaba esto? ¿Qué estaba esto? No lo sé ¿Quiere decir que todo esto ha sido un engaño? ¿Quiere decir que todos estos años han sido un engaño? Hombre, no lo sé, si quieres vamos a tomar una Coca-Cola ¡Cállate! Era broma ¡Cállate!